y bueno en un bonus track que hacemos ahora te animarías a armar un 11 compañeros por supuesto se me va a armar un quilombo en la delantera porque me van a quedar un montón arriba me imagino, se me vienen varios nombres a la cabeza a mi me imagino a vos no, si obviamente mira, por una cuestión de amistad le voy a poner a Leo Franco en el arco Leo Franco amistad y aparte lo tuve muchos años de compañero y para mi es un arquerazo después de 4 a Sergio Ramos de 2 a Ufalusi bien de 6 a Milito el Gabi Milito otro grande y de 3 poneme a mi perfecto perfecto dejame jugar con mis amigos claro claro después te pongo no sé no sé si jugar 4-3-3 si voy a jugar 4-3-3 de de 5 ahí también me va a quedar un montón afuera pero el cucho cambia así muy inteligente muy 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 inteligente de interno por derecha también hay un montón hay un montón pero la fiera Maxi Rodríguez Maxi que hace ahora su partido de despedida exacto ¿se invitó o? no, no, no todavía no ojalá me gustaría después te pongo de volante por izquierda a a a Xavi Hernández de interno por izquierda de extremo por de extremo por derecha de extremo por izquierda Andrés Iniesta que ahí te pinta la cara Iniesta tremendo yo estoy chocho con este equipo de extremo por derecha difícil difícil elegir uno pero de nuevo el Kun el Kun sí y me falta el extremo por derecha y ahí tenés varios tengo muchos tengo muchos pero poneme a Cachita Forland después vemos cómo armo cómo armo el equipo una vez una vez tengo esos nombres después vemos aparte con esos nombres posición que elijas son todos tremendos jugadores la verdad la verdad la verdad tuviste suerte en el fútbol a nivel de compañeros sí sí eso son todos compañeros sí sí no rivales me imagino no no imposible claro cómo hace para armar un once sí sí